¿Qué es la señal de los últimos tiempos? El peligro que se da en nuestros días con dos cosas. Una es estar en un lugar donde hay falsa doctrina, cayendo que vamos en buen camino. Y la otra es apartarse de esa doctrina, yéndonos tras de fábulas y otras cosas que advierte la Biblia. Entonces, como acostumbramos siempre, vamos a comenzar con una oración. Después de la oración entraremos a lo que es el estudio consciente de la palabra del Señor y descubrir lo que la palabra del Señor dice sobre, con respecto a la apostasía, que es un tiempo muy peligroso y se da muchas cosas. Entonces, ponen conmigo una oración que hacemos práctica aquí siempre en nuestro estudio. Para empezar, empezamos a confesar en fe algunas cosas con respecto a la palabra de Dios. Decimos lo siguiente. Amado Padre Celestial, en esta noche hemos venido a edificar nuestra casa sobre la roca. Vengan lluvias, se borden ríos, soplen vientos. Mi casa no va a caer porque es construida sobre la roca. Escucho, escucho, atiendo, entiendo, disierno, aplico, llamo tu palabra, en nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nuestro punto de partida es Mateo, capítulo 24. Me encanta cuando nosotros abordamos las mismas palabras de Jesús para todos los temas. Porque, obviamente, eso es el verbo. En el principio estaba Dios, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, hablaba justamente el Señor Jesucristo. Y en Mateo 24, nos da un relato de lo que el Señor dice en el Monte de los Olivos, con respecto a los tiempos finales. Hice lo siguiente, 24.3, al 14 vamos a leer. Y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se acercaron, aparte diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida al fin del siglo? Respondiendo, Jesús les dijo, mira, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Yo diré, de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, algo que estamos viendo, y reino contra reino, Llega pestes, lo estamos viendo, y hambre, lo estamos viendo, terremotos, lo estamos viendo en diferentes lugares. Y todo esto será principios de dolores. Entonces, os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes, por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, Dice, Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, Y muchos falsos profetas se levantarán, y enganarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Muy claro lo que nos dice el Señor Jesucristo, con respecto a los tiempos, y continúa describiendo aún más. Pero por nuestras enseñanzas esta noche, vamos a parar ahí justamente, cuando él habla que vendrán muchos falsos profetas. Y cómo el cristiano nominal, el cristiano que trabaja, tiene sus quehaceres, y otras cosas, y cómo se puede prevenir a un creyente, que ama al Señor, y quiere seguir al Señor, en cómo se puede prevenir a un creyente, de falsos profetas. Bueno, vamos a mirar lo que le parece, que por los frutos los conoceréis, y también hay que discernir, toda la palabra que salga, hay que discernir de lo que están diciendo, en cuanto a relación a la Biblia. Por eso es tan importante, yo siempre digo a mi propia iglesia, que el día que yo esté, fuera de los límites de Génesis y Apocalipsis, o empiece a interpretar la Biblia, para mi conveniencia, a una conveniencia personal, o una agenda personal, entonces, no salgan caminando de la iglesia, sino salgan corriendo de la iglesia, porque la palabra de Dios es la suma autoridad, la suma autoridad. Es como ustedes pueden discernir, en cuanto a su destino personal, en el conocimiento de la palabra de Dios, que es la palabra de Dios. Entonces, diciendo eso, miremos algunas cosas con respecto a los tiempos de apostasía, tiempos muy peligrosos, que vengan al fin de los tiempos, simplemente porque van a venir muchos profetas falsos, y personas que se dan justamente a personalidades, que se dan a personas carismáticas, en el sentido de un buen orador, o una persona que sepa hablar muy bien, y es más, las personas que tienen una falsa interpretación, no empiezan a decir cosas herejes, así simplemente, suenan muy reales, suenan muy verdaderos, y muy legítimos, pero muchas veces están disfrazados, justamente con sus propias agendas. Entonces, para empezar, tenemos que distinguir nosotros, que son herejías, y yo lo hago bien sencillo, siempre enseño esto, a mis estudiantes, algo bien sencillo, cuando ustedes escuchen, que Cristo y, Cristo pero, o Cristo o, o u, depende de cual va a ser esta palabra, esto es el comienzo, de una expresión hereje, aquí hay, cuando nosotros queremos cambiar, Jesús dijo algo muy fuerte, y que muchos quieren cambiar, quisieran cambiar ese versículo, lo que está en San Juan 14, 6, él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre, si no es por mí, de nuevo, si algo quieren cambiar, y decir, bueno Cristo y, o bueno Cristo pero, o bueno Cristo o, o bueno Cristo u, ahí tenemos ciertos dilemas, muy fuertes, con respecto a lo que es sana doctrina, y lo que es la verdadera palabra del Señor, entonces, como estábamos leyendo, allí en San Mateo, que tenga cuidado, que tenga cuidado, porque, la estrategia de las personas que quieren controlar a otros, a través de sus propios conocimientos, son peligrosos, porque no te dejarán pensar, no te dejarán ver, y no te dejarán hablar, porque, como dijo Jesucristo, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, algo que acabamos de leer en Mateo 24, versículo 5, entonces, como podemos nosotros mantenernos, en un tiempo tan difícil, donde, hay tanta, información, tan, por lo que yo diría, hay mucha información, muy superficial en nuestros días, a través de todo tema, la gente sabe un poquito de todo, pero no mucho de nada, precisamente, porque vivimos en tiempos, de una información, muy superficial, no profundizamos, en la información, yo veo un tiempo, que va a venir, después que nos cansemos, de nuestros, juguetes, de tecnología, nuestros teléfonos, nuestros iPads, que, bueno, obviamente, ahorita estamos beneficiados, porque nos está viendo otra vez, de ese sistema, pero, cuando las personas están tomando, tanto tiempo, exclusivamente en esto, y no es el tiempo, para la lectura apropiada, adecuada, de discernir la palabra de Dios, de entenderla, de conocerla más, eventualmente, cualquier cosa, que suene como la palabra de Dios, va a ir tras de ella, y la palabra de Dios, explica esto, a medida que vamos a entrar, en varios textos bíblicos, vamos a descubrir, el peligro que hay, lo letal que es, caminar, en tiempos como hoy, con una, lo que sería, viviendo, en un tiempo difícil, y, por eso, una de las maneras que, nosotros vamos a vivir en santidades, apegados, a la palabra del Señor, en tiempos de apostasía, no se apegue a personalidades, no se apegue, al apóstol tal, al profeta tal, al pastor tal, no, apeguense a la palabra de Dios, amen a los hombres de Dios, respétenlos, pero usted se apega, es a la palabra de Dios, porque al fin del día, todos vamos a ser juzgados, y todos a través, de lo que dice, la palabra del Señor, con respecto a nuestra conducta, y decisiones, entonces, en nuestros días, la iglesia tiene varias tradiciones, y ahorita vamos a entrar, a la palabra más fuerte, pero por lo menos, quiero, mencionar, algunas tradiciones, y demostrarles a ustedes, al fin de la palabra de Dios, cómo esas pueden, ser tradiciones, que han entrado, en la iglesia, inclusive, quiero decir, bien claro, que lo que es la sana doctrina, no es negociable, lo que sí es negociable, es muchas veces las tradiciones, que entran en la iglesia, algunas tradiciones que se dan, y que, de costumbre, si miramos nosotros, nosotros reunimos los domingos, y fue un cambio que se hizo, mucho tiempo atrás, para evitar que, en el tiempo que se, los paganos, elegían el domingo, como su día, para hacer sus cultos paganos, y todo, el sábado, que es el sábado, se cambió, para el domingo, con la idea, de que era el día, de la resurrección, de Jesucristo, entonces, se tomó la decisión, que los cultos, se hicieran los domingos, y así aprovechar también, sacar los paganos, de sus ritos paganos, para que, entran a las iglesias, obviamente, eso ha traído, complicaciones y debate, y de ahí, habían salido iglesias, que, ah, si no es el sábado, entonces, no somos cristianos, y entran en ese, en ese tipo de situaciones, pero, yo quiero entrar en otros temas, que aún, muy tranquilos, pues tenemos que tratarlos, hay tradiciones, que han entrado, en la iglesia, que queremos santificar, lo que el mundo hace, y queremos traerlo, a la iglesia, un ejemplo de eso, es que, yo hablaba con mi esposa, el otro día, yo le decía a mi esposa, la música cristiana, en realidad, siempre ha estado, un poquito atrasada, del mundo, lo que, era popular en el mundo, tomó un tiempo, de entrar a la iglesia, cuando íbamos a pensar nosotros, que, muchos de los cantos, que se tocan, en las últimas, dos décadas, tres décadas, son cantos, que vienen de la música, de rock and roll, el mismo tipo de música, la misma afinación, algunos, en algunos casos, inclusive han tomado, la letra, la han cambiado un poquito, para que suene más santificada, pero, parece que la iglesia, anduera copiando, cosas del mundo, en cambio, que el mundo, vea las cosas, de la iglesia, entonces vemos, por ejemplo, el lindo de la canción, que estaba cantando mi hermano, que no la entendí hace poco, de rapping, por ejemplo, es otra cosa, que queremos nosotros, ponernos al día, con los jóvenes, alcanzar a los jóvenes y todo, pero tenemos que saber, cómo elegir esto, para saber que, la importancia de alcanzarlos, con sana doctrina, no solamente con emociones, por lo que están pasando, en nuestros días, en cuanto a la iglesia, la apostasía, es que estamos manejando, mucho las emociones, y estamos dejando, los principios, a un lado, y estamos dejando, de profundizar, en los principios, bíblicos, que es lo que nos establece, es lo que nos va a guardar, es lo que nos va a tener nosotros, hasta que el Señor, nos llame, o hasta que el Señor, venga por nosotros, son los principios, pero hay muchas emociones, entonces, tenemos que tener cuidado, en cuanto a muchas cosas, que hacemos, como por ejemplo, obras teatrales, muchas veces, queremos atraer el público, y demás, con una gran obra teatral, bueno, eso tiene su momento, tiene su lugar, tiene su tiempo, pero no hay nada, que reemplace, la exposición, de la palabra de Dios, es la palabra de Dios, que va a cambiar a las personas, si, un drama puede ayudarle, a comparar, y a entender algo, pero no hay nada, como sentarse, estudiar la palabra, versículo tras versículo, principio tras versículo, línea tras línea, principio tras principio, y crecer el conocimiento, de la palabra, los conciertos, otra cosa, que se da mucho, hoy en día, son los conciertos, yo fui paso de jóvenes, y entendí, que una manera, de mantenernos ocupados, era que, si hubiera un concierto, me los llevaban, de llegar a los conciertos, pagábamos tickets, y toda la cosa, para entrar, pero, hemos descubierto, que con el tiempo, hemos tratado, de convertir, a una misma iglesia, hemos reemplazado, el lugar del disco, por ahora, una atmósfera, para que atrae a la gente, entonces, queremos poner, las mejores luces, lo mejor, de lo mejor en todo, para que las personas, que antes estaban, en la discoteca, ahora están llegando, a las iglesias, puedan, entrar en, oh ok, ya entiendo, oh aquí me siento bien, estamos abandonando, lo práctico, lo más importante, la exposición, y el conocimiento, de la palabra de Dios, y la sana doctrina, entonces, los conciertos, vemos que hoy en día, si, no tengo, nada en contra, de grandes, autores cristianos, gente que toca muy lindo, y tiene gran talento, y es muy merecido, y es muy lindo ir, a una actividad, si, de vez en cuando, pero no tenemos, que nosotros, confiar, nuestra estabilidad espiritual, a un concierto, si, hay personas, que pueden, inclusive ser tocadas, en un concierto, y venir al conocimiento, de Cristo, no hay que ser legalistas, pero tenemos que entender, bien claro, y quiero que me entiendan, bien claro, que no estoy en contra, en conciertos, simplemente, que alguno de esos, tipo de alcance, es lo que a mucha gente, le apela, únicamente, exclusivamente, a sus emociones, entonces, cuando las emociones, no están ahí, tampoco van a estar ahí, alabanzas incoherentes, algunas veces, yo, yo puedo escuchar, con lujo de detalle, las alabanzas que cantamos aquí, y las alabanzas que he escuchado, en otras iglesias, y por un ejemplo, y no quiero, respetar al que, el autor de la alabanza, de varias alabanzas, que se escriben, pero muchas veces, usted descubre, que son incoherentes, con la palabra de Dios, un ejemplo, una persona recién convertida, quien, quien la trajo a Cristo, quien, el Espíritu Santo, quien la transforma, el Espíritu Santo, y hay personas que cantan, pero todo lo que hay dentro de mí, necesita ser cambiado, ah, vamos a cambiar el Espíritu Santo, esa canción está bien, para, una persona que no conoce a Dios, pero para una persona, que ya conoce a Dios, todo, lo que hay dentro de mí, quien está dentro de ti, el Espíritu Santo, quien eres tú, el templo del Espíritu Santo, ah, hay una canción americana, muy linda, que te anima mucho, pero dice algo, que es incoherente, dice, que Jesús, se robó la tumba, pensémoslo, que hice los demandamientos, tú no, robarás, Jesús no robó la tumba, Jesús venció la tumba, se puede cambiar la palabra, verdad, o exageraciones, oh Señor, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas, no sea exagerado, usted con mil problemas, no puede vivir, si tiene uno y se está muriendo, imagínese mil, yo me acuerdo, que una vez la cantábamos aquí, hasta que le dije a la directora, en el sentido de una alabanza, mi hija, me hace un favor, o cambia la letra, o canta otra cosa, porque usted cada vez que me canta, que aunque tenga mil problemas, se me vienen mil problemas a la iglesia, estamos llamando, atrayendo cosas que no son, cámbiame por, aunque tenga algún problema, de nuevo, y no quiero ir con más, porque no tendría toda la noche para eso, alabanza incoherente, nos lleva a emociones, también lo que son, extorsión bíblica, la extorsión bíblica, si usted no viena, van a empobrecer, si usted no viena, les va a ir más mal, si usted no viena, se van a enfermar, si usted no viena, entonces sus hijos no, se van a salvar, si usted no, ese tipo, de, manipulación, llama la extorsión bíblica, que está pasando en nuestros días, a las personas les dicen, de, porque si usted da, entonces, va a tener una respuesta, y todo, se le va a incrementar, y todo, obviamente, el dar, y ser generoso, trae bendición, a toda persona, aunque no sea creyente, es una ley divina, dar, es más bendición dar, que recibir, es una bendición dar, pero hay que tener, mucha precaución, en cómo se piden, las ofrendas, y las ayudas, dentro de la iglesia, para los corazones generosos, para no tropezarlos, ni asustarlos, si usted no da, es porque usted no tiene el Espíritu Santo, si usted no da, es porque usted es un ábaro, Dios sabe cuándo usted tiene que dar, el que muere los corazones del Espíritu de Dios, usted tiene que obedecer, o si usted no obedece, es ya su problema, pero, de nuevo, el chantaje, hemos visto, yo he visto clips, en lugares, donde a las personas dicen, cuántos van a dar mil, cuántos van a dar de a cien, cuántos van a dar de a cincuenta, también, pasen por debajo, de la tienda, de la bendición, y agarran, una sábana, y entre cuatro personas, están sosteniendo la sábana, y ahora den, y después pasen por debajo, una cantidad de cosas, fetichismos, que hay en nuestros días, la unción del zapato sagrado, ¿sabían eso? de la unción, la unción de la patada, la unción del golpe, la unción de quitarse el saco, y torear a la gente, todo este tipo de cosas, llaman a fetichismos, y llaman simplemente una impresión de emoción, y a cativar a las personas con emociones, pero cuando están en su necesidad profunda, de conocer de la verdad, de ser impactados por la verdad, ser transformados por la verdad, están ausentes, porque están recibiendo solamente emociones, por personas que son muy capacitadas, en movilizar gente, y tratar gente, a través de las emociones, no escucho un amén aquí, lo otro que se puede dar, en apostasía, son las falsas promesas, y profecías, hay que ser muy cuidadoso, a mí me encanta la profecía, me gusta orar, en la profecía, me gusta orar con la palabra de Dios, pero soy muy prevenido, porque no queremos, de ninguna manera, alguna persona, tropezarla, con alguna promesa, o alguna mala interpretación, de la persona, porque usted puede decir muchas cosas, y las personas las interpretan de otra manera, que no solamente, cuando usted dice algo, la persona que lo recibe, lo absorbe, lo digiere, y después, lo piensa de otra manera, a veces, de lo que usted dijo, a lo que recibió, fueron dos cosas diferentes, para que tener mucho cuidado, en cuanto a la profecía, crea una profecía, Pablo dijo, sobre todo profeticiones, dijo el apóstol Pablo, por nuestros días, hay muchas personas que, decreto, quien es tu para decretar, si ya la revelación, fue decretada ya por el Señor, de Génesis Apocalipsis, decreto eso, y decreto lo otro, usted puede decir, acuerdo a su palabra Señor, digo esto, de acuerdo a tu palabra Señor, digo lo otro, pero eso es que decreto, desde cuando te volviste, un legislador, espiritual, decreto, son tipos de cosas, que nos llevan a apostas, y hay que tener mucho cuidado, en nuestros días, sabemos que son muchas las personas, justamente, que han endorsado, un evangelio, de, pida y reciba, pida y reciba, pida y reciba, entonces, pido esto y pido lo otro, entonces son personas, en un consumo espiritual, y material, impresionante, y si Dios no les contesta, entonces ya no nos quiere, ya la pataleta espiritual, ya sean de la iglesia, están enojados con el pastor, con todo el mundo, porque Dios no me contesta, que yo tenga marido ahorita, y nada que me llegue al marido, tiempo de apostasía, que peligro, los vestidos de ovejas, que peligro nuestros días, definición, la apostasía, viene de la palabra griega, apostasía significa, un desafío, de un sistema establecido, o autoridad, una rebelión, un abandono, un abuso de fe, en el mundo del primer siglo, la apostasía, era un término técnico, para revuelta política, o deserción, al igual, que en el primer siglo, la apostasía, amenaza, el cuerpo de Cristo, en nuestros días, la apostasía, es voltear la espalda, a la asada doctrina, a las escrituras, a lo que viene, de parte, de las sagradas escrituras, apostasía también, a nivel secular, dice lo siguiente, apostasía, es renunciar, que hace una persona, de sus creencias religiosas, o políticas, y abandonando, de su religión, o del partido político, al que pertenecía, número dos, abandono, del estado sacerdotal, por parte de un sacerdote, o de la vida religiosa, por parte de un religioso, profesor, entonces, es crítico, que todos los cristianos, entiendan, dos cosas importantes, como reconocer la apostasía, y maestros apóstatas, y por qué la enseñanza apóstatas, es tan letal, y tan peligrosa, en cuanto a la forma de apostasía, hay dos tipos principales, alejándose, de las doctrinas claves, y verdaderas de la Biblia, a las enseñanzas, heréticas, que proclaman, ser la doctrina cristiana real, y número dos, una renuncia completa, a la fe cristiana, que resulta, en un abandono completo, de Cristo, bien, que dice la palabra, el apóstol Pablo, escribe la segunda carta, a Corintios, y advierte, porque estos son falsos, hablando de los apóstoles falsos, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan, como apóstoles de Cristo, y no, es maravilla, porque el mismo satanás, se disfraza, como ángel, de luz, por eso, la suma confianza, doctrinal, para usted, debe ser, la palabra del Señor, no personajes, ni personalidades, por más que sean, lindos, y tiernos, y buena gente, es la palabra de Dios, tu autoridad, final, primera y final, apóstol Pablo, le escribe a Tito, Tito, 1, 15, dice, todas las cosas son puras, para los puros, más para los corrompidos, e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente, y su conciencia, están corrompidas, profesan conocer a Dios, pero con los hechos, lo niegan, siendo obvinables, y rebeldes, reprobados, en cuanto a toda buena obra, como nunca en nuestros días, algo que es muy interesante, de lo que es, la apostasía, es que se está dando mucho, mucho en nuestros días, justamente, están endulzando el oído, y rascando donde piquiña, justamente, al deseo del individuo, de su ego, todo lo que promueva su ego, por eso, aún, el mercadeo, los teléfonos, como decir, el iPhone, porque el iPhone, que significa, significa yo, o sea, mi teléfono, el iPhone, my iPad, I, 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 el yo, 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 entonces, así también, se está dando mucho, a que se enseñe a la gente, mucho, mucho, de ellos mismos, para ellos mismos, y para ellos mismos, sin especificar, la importancia, el por qué somos llamados, para Cristo, para servirle a Él, a través de, sirviéndole a otros, según Pedro también, todos los apóstoles, del Nuevo Testamento, que escribieron, escriben sobre este tema, legítimamente, pero hubo también, falsos profetas, entre el pueblo, como habrá entre vosotros, falsos maestros, que introducirán, encubiertamente, herejías, destructoras, y aún negarán al Señor, que lo rescató, atrayéndose, de sí mismos, destrucción, repentina, y que, que la apostasía, es letal, y muchos, seguirán, a, sus disilusiones, por causa, de los cuales, el camino de la verdad, será blasfemado, y por avaricia, harán mercadería, de vosotros, con palabras fingidas, sobre tales, ya, de largo tiempo, la condenación, no se tarda, y su perdición, no se duerme, es impresionante, las cosas que escuchamos, escuchamos de personas, que, están dando una petición, de 40 millones de dólares, para un avión, un ejemplo, como, increíble, las figuras, que están, a veces se piden, cuando hay tantos, niños, que necesitan, un comedor, para comer, cuando hay tantas, necesidades, en tantos lugares, donde se necesita, llegar con la palabra, del Señor, y con un pan, debajo, Juan, aún nos advierte, primero, cuando dice, salieron entre nosotros, dice que, es que, para que ustedes vean, que esto no es para personas, extrañas, o que se inventan algo, de pronto, no, son personas que, aún, pueden estar dentro del mismo, cuerpo de Cristo, y salían de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido nosotros, habrían permanecido, con nosotros, pero salieron, para que se manifieste, que no todos, son, de nosotros, para que, tener mucho cuidado, y mucho sentimiento, donde andamos, y con quien andamos, según este, la licencia, una vez más, nos advierte, el apóstol Pablo, de lo que serían, los tiempos finales, y cuando se presenta, el anticristo, parte de la relación, parte de la relación, en la apostasía, del anticristo, es que uno, lleva al otro, nadie nos engañe, de ninguna manera, porque no vendrá, sin que antes, venga la apostasía, tiene que venir, primero la apostasía, gente que se sale la fe, o que hay, o también, que se está predicando, falsas doctrinas, y se manifiesta, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, y se levanta, contra todo, lo que se llama Dios, fue sujeto de culto, tanto que se sienta, en el templo de Dios, como un Dios, haciéndose pasar, por Dios, como Dios, haciéndose pasar, por Dios, eso es lo que, implica, la venida del anticristo, y Pablo, le advierte, justamente a Timoteo, de estos tiempos, diciéndole, una declaración, muy fuerte, muy poderosa, llena, de advertencia, a él, dice, pero el Espíritu dice, claramente, que en los posteriores tiempos, o sea, hoy, algunos apostatarán, o sea, que eran parte, como dijo Juan, de nosotros, pero se van a retirar, de la fe, escuchando de espíritus, engañadores, y doctrinas de demonios, por la hipocresía, de mentirosos, que teniendo cautrizada la conciencia, prohibían casarse, y mandarán a obtenerse alimentos, que Dios creó, para con acción de gracias, participen de ellos, los creyentes, y los que han conocido, la verdad. En nuestros días, sabemos, que hay, una movilización, de demonios, como nunca antes, especialmente, porque, están infiltrándose, dentro de los medios, de comunicación, con el propósito, de engañar, con el propósito, de entretener a la gente, con falsa, información, y causar a las personas, hasta ansiedad, y depresión, y los males, que vienen con eso, porque los demonios, se han salido, por todas partes, y está haciendo un gran daño, a la humanidad, en nuestros días, así que, tengamos mucho, entendimiento, que en nuestros días, hay más movimiento, demoniático, porque lo dice la palabra, que en los últimos días, habrá esos demonios, y que personas, que seguían por los demonios, traerán cautivos, a otros, que los van a seguir a ellos, pero Pablo, le enseñó a Timoteo, como estrategias, de resolver esto, y si esto enseñas, a los hermanos, o sea, sana doctrina, serán buen ministro, de Jesucristo, nutridos, con la palabra, de la fe, y la buena doctrina, que has seguido, desecha las fábulas profanas, y de viejas, ejícete, para la piedad, entonces, también nos dice, el libro de Hebreos, miren que todos los libros, del Nuevo Testamento, dan un aporte, al peligro de la apostasía, porque, debieron hacer, ya maestros, después de tanto tiempo, tener necesidad, de que, os vuelva a enseñar, cuáles son los primeros, rudimientos, de la palabra de Dios, y haber llegado a ser tales, que no tener necesidad, de leche, y no de alimentos, es un alimento, sólido, y todo aquel, que participa, de la leche, es un experto, en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento, sólido, es para los que, han alcanzado, madurez, aleluya, para los que, por el uso, tienen, los sentidos, ejercitados, en el discernimiento, del bien, y del mal, es la manera, que podemos, contrarrestar nosotros, en nuestros días, tanta falsedad, tanta mentira, para tomar tiempo, del estudio, de la palabra de Dios, a nivel personal, en su casa, en la escuela, dominical, donde puedas, hacer preguntas, y si algo, a ti te, te afecta, si algo, si hay una pregunta, que tengas tú, por hacer, busca, al pastor, busca, a los maestros, pregunte, pero, siempre, 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 diciendo, lo que les digan, y sobre todo, estudien, que lo que, todo lo que te digan, a ti, siempre, esté respaldado, bíblicamente, los bendigo, les deseo, lo mejor, y les deseo, que si alguien, se ha apartado, de la fe, si usted conoce, a alguien, que se ha apartado, de la fe, o usted no está viendo, y se ha apartado, de la fe, precisamente, por personas, que han, de alguna manera, han afectado, su fe, personas que, siendo espirituales, o líderes, le tropezaron, le hicieron, algo indebido, mi sugerencia, es, perdone, y busque, un lugar, donde haya, sana doctrina, donde el pastor, es sometido, un grupo de pastores, y todos, estén sometidos, unos a otros, contables, unos a otros, y sobre todo, donde usted vea, que la palabra de Dios, no se enfatiza, una sola cosa, sino siempre, una variedad, de todo lo que está, en la palabra de Dios, porque la suma, en la palabra de Dios, que es verdad, el Señor Jesús, Cristo dijo, muy claro a nosotros, y, sabéis la verdad, y la verdad, os hará, libre, la verdad, es la palabra, el estudio fundamental, de la palabra de Dios, que Dios le bendiga, ricamente, mande sus peticiones, estaremos orando por ustedes, que Dios les bendiga, rica, ricamente. de la palabra de Dios, que Dios les bendiga,